Hola amigas y amigos, este vídeo relámpago no lo estoy subiendo en las condiciones que yo quería pero bueno, Ergo es un vídeo relámpago y por lo tanto, la mayoría de las veces no puede ser en buenas condiciones yo creo que ya todas y todos se enteraron de la noticia, el FBI cerró Megauploat cuando me enteré, cuando me dijeron, yo pensé que era una estrategia publicitaria de Megauploat en contra de la ley SOPA, pero después al entrar a la página de ni más ni menos que el FBI confirmaban esta noticia esto no tiene nada que ver con la ley SOPA porque todavía no se ha aprobado sin embargo, sin embargo, creo que nos enseña algo muy importante así es como podría ser de ahora en más con un montón de lugares en internet podría pasar lo mismo con YouTube, podría pasar lo mismo con Facebook podría pasar lo mismo con Twitter, podría pasar lo mismo con tu página web podría pasar lo mismo con un blog, podría pasar lo mismo con DeviantArt o cualquier sitio de arte que tú frecuentes podría pasar lo mismo especialmente con los foros Chang esto no pudo venir en mejor momento el FBI cometió una torpeza enorme si es que de verdad están en conchupancia con el gobierno con la parte del gobierno que quiere aprobar esta ley esto fue una estrategia terrible porque viene un momento en que la internet está hipersensible por el asunto de SOPA pues está bien, yo creo que es algo una coincidencia bastante afortunada porque sirve para que nos demos cuenta de cómo va a ser SOPA de qué es lo que podría venir desde la Casa Blanca querían congelar la ley pero la persona que impulsó un diputado asqueroso texano dijo que otra vez en febrero van a tratar de impulsar la ley otra vez acuérdense que Obama lo único que puede hacer es vetarla pero no sé cómo funcionan las cosas allá seguramente la pueden volver a reintroducir y si gana la mayoría si la mayoría vota a favor de esta ley se acabó protesten enérgicamente por favor protesten enérgicamente hagan un bullicio muy grande porque yo creo que todas las compañías que están a favor de aprobar SOPA ahorita mismo están viéndolas a ustedes ahorita mismo están pendientes de cuál es su reacción de cómo reaccionan todos y cada uno de ustedes a la hora de la verdad de cuántos cojones tienen de cómo serían las verdaderas protestas del público de la mayoría de la gente si les cerraron sus webs favoritas este no es momento para quedarse callado este no es momento para ser el típico gilipollas cretino que nunca falta que hace el chistecito de mal gusto que se las quiere dar de gracioso esto es muy serio este peor todavía no es momento para ser apático protesten protesten si ustedes consiguen cómo enviar correos al FBI protesta con mucha educación pero protestando por esto por favor háganlo si ustedes consiguen enviar correos electrónicos sobre todo a los medios de su país por favor háganlo por favor háganlo a los medios de comunicación social radio prensa televisión ninguno se puede quedar por afuera pídanles que cubran esta noticia reclamen díganles háganles saber lo terrible que es esto lo horrible que les parece que haya cerrado Mega Upload si ustedes creen que Mega Upload es una web pequeña los corrigo es la séptima era era la séptima web más visitada del mundo la séptima si le hicieron esto a ellos se lo pueden hacer a quien sea y saben que es lo peor saben que es lo más grotesco de todo este asunto les voy a explicar que muchos de los cabecillas de Mega Upload ni siquiera son estadounidenses ni siquiera están en Estados Unidos pero por una orden que emitió una agencia federal norteamericana estadounidense ahorita ellos están presos para que ustedes vean el poder que tienen el poder que tienen imagínense lo que les podría pasar a la gente de Taringa que si ellos sean estadounidenses por hacer algo que es ilegal en Estados Unidos no aquí no aquí ilegal en Estados Unidos te pueden meter preso aquí y te pueden deportar les parece justo y si eso se lo pudieron hacer a uno de los cabecillas de Mega Upload que está en Alemania ¿qué nos queda a nosotros los países latinos? reflexionen porque esto es verdad esto es verdad metieron presa a la directiva de Mega Upload solamente solamente porque entre las millones de millones de millones de millones de personas que entran al séptimo sitio más popular del mundo al séptimo algunos de esos millones y millones de usuarios suben links piratas y a quienes metieron presos a los dueños por lo que hicieron algunos usuarios esto es una estrategia de intimidación que va a hacer que todos los dueños de las páginas web pongan medidas draconianas terriblemente estrictas terriblemente desorbitadas contra sus usuarios si a ustedes les parece que YouTube ya es fastidioso con el asunto del copyright bueno, ustedes no han visto nada cómo va a ser mañana mañana seguramente vas a tener suerte si logras logras subir un video a YouTube reflexionen esto no es momento para ser apático por favor corran la voz y protesten de la manera más enérgica posible gracias